Este es un video de unas preguntas que le hicieron a José Antonio Yepes Ortiz el marro al ser capturado esta madrugada en Apaseo el Alto, Guanajuato. Preguntan su edad, nombre y otras cosas al capo huachicolero. Durante su captura reportan no se efectuó un solo disparo ni ha habido respuesta del cártel de Santa Rosa de Lima por lo que se especula que el marro pactó con el gobierno su entrega tras las presiones que tenía derivado de la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe resaltar que supuestamente una empresaria secuestrada fue liberada en la misma captura del capo. Con esta detención se espera que la tasa de homicidios baje en el estado guanajuatense. José Antonio Yepes Ortiz, alias, el marro, fue interrogado por fuerzas de seguridad tras su detención en Guanajuato para confirmar su identidad. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, el marro, fue capturado la madrugada de este domingo en un operativo entre Celaya y Villagrán, tras su detención el criminal fue interrogado por agentes de seguridad. Según los primeros informes de las autoridades de Guanajuato y de la Federación, policías del estado y soldados del ejército mexicano realizaron trabajos en conjunto para lograr detener a, el marro. El delincuente era objetivo prioritario en el estado y es acusado de delincuencia organizada y robo de combustible. Lo interrogan. Tras su captura, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima que opera en la zona Laja Bajío fue interrogado por agentes de seguridad. En un video difundido por el blog del narco se puede verla, el marro, volteando hacia la cámara mientras al parecer estaba a bordo de una patrulla y respondía a las preguntas que le hacían. El delincuente fue cuestionado sobre sus datos personales. Tu nombre completo, le cuestionó presuntamente un agente de seguridad. José Antonio Yepes Ortiz, respondió. Asimismo, el marro, reveló que tiene 40 años, pues apenas en julio fue su cumpleaños. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. También lo cuestionaron sobre los nombres de sus padres, quienes hace poco fueron detenidos pero quedaron en libertad luego de que un juez calificara como ilegal su captura. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes. Tu papá. Rodolfo Yepes Godoy. Por último, le preguntaron cuál era su apodo, a lo que él confirmó que le decían, marro. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Bien. Aquí el video. Desde el 2017 José Antonio Yepes Ortiz fue señalado por él el general Arturo Velázquez Bravo, que en ese tiempo era el comandante de la decimosexta zona militar con sede en Sarabia, como la cabeza de un grupo delictivo al que le atribuían que las cifras relacionadas con la extracción se hayan disparado en Guanajuato a partir del 2014. Meses después circuló en redes sociales un video donde un grupo de poco más de 60 personas con fusiles de asalto lanzan amenazas contra otra organización delictiva. A partir de la aparición del cártel, los homicidios se dispararon en Guanajuato. Superando los 3.000 en 2018. Autoridades han atribuido el incremento de asesinatos a la disputa por el robo de combustible en la zona. Más información en el blog del narco punto com.